La llegada de Gonzalo Medina a Santa Cruz en un operativo policial sorpresivo fue trasladado desde San Pedro, en La Paz, hasta Palma Sola, en Santa Cruz. Aproximadamente a las 19 horas de este martes, arribó a Santa Cruz desde la ciudad de La Paz, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Gonzalo Medina, en un vuelo comercial. La exautoridad salió del aeropuerto bajo custodia policial, donde brevemente se dirigió a los medios de comunicación asegurando su inocencia. Nueve meses de detención y no me han encontrado ningún tipo de responsabilidad penal. ¿Tiene temor de Lidia de la Palma Sola? No, no tengo ningún temor de lo que tengo que... Vengo ahora creyendo en la justicia y confiado en que voy a obtener pronta libertad, porque soy totalmente inocente. Un operativo de seguridad trasladó a Medina desde el aeropuerto Viru Viru hasta el penal de Palma Sola. En el régimen penitenciario lo esperaba su abogado Fernando Medina, quien calificó de irregular este traslado. Totalmente insegulares. Y el gobernador de La Paz no supo explicarme qué, cuál era la orden. Se escudó en una orden de traslado de hace... del mes de julio. Fernando Medina, quien además de ser representante legal, es hermano de la exautoridad, aseguró que la vida de Gonzalo Medina corre peligro en este régimen penitenciario, por lo que exigirá medidas de seguridad. El pabellón más seguro es el PC6, donde están policías, abogados, jueces, fiscales y todo ello. Es el pabellón más seguro, pero tienen que... tienen que todavía realizar mayores medidas de seguridad. Informó que tomarán el recurso constitucional de cesación a la detención pre...